de las cosas que Daniela más le preocupa es que Daniel la engaña, la engaña, ¿verdad? Perdón, Fabián, que estoy hablando yo. Sí. De verdad que me complica, ahorita estoy media, muy bien, dime. Sí, porque Iván, varias veces que yo lo veo, Laura, que se supone que la salida de la pollería es a las cinco. El señor me llega a las ocho, nueve, que porque según fue a ver a una clienta. ¿Y tú qué haces? Dime una cosa, porque yo creo que es importante la pregunta que te voy a hacer, no solamente para ti, sino para todas las personas que sufrimos, porque yo soy una persona que sufre de depresiones extremas. ¿Qué haces cuando tienes depresión o ansiedad? ¿Cómo? ¿Por qué no sustituyes eso en algo que ames hacer? Por ejemplo, yo me siento acá, ¿me entiendes? Y ya borré todo el problema de depresión. Es como que cuando haces algo que tú amas, ¿verdad? Definitivamente eso te da como una protección absoluta de todo. ¿Por qué no encuentras algo que te genere placer? Un trabajo, porque uno debe trabajar en lo que le gusta. Mi placer es trabajar, me gusta mucho la pollería, o sea, a mí me gusta demasiado, pero este tiempo lo he estado viendo como ya muy pesado por la situación de esta señora, ¿no? Ahorita más me siento más estresada por lo de Fabián, porque yo lo sé, algo me dice que él está viendo a otra mujer. Se está haciendo daño. ¿Por qué? Porque aparte, no, Daniela, no. Yo conozco a Fabián desde hace muchos años y yo pienso que no. Fíjate, se sale, le suena el teléfono y se sale a contestar afuera. Y yo me acerco y me dice, métete, métete. Es que también eres muy lógica, nada más estás encima de mí. No, yo te pregunto, ¿quién es? Y para qué tú me digas, ¿sabes tal persona? Métete, tú no tienes por qué enterarte. Muy bien, de hermana, ahora viene tu hermano. No, nada más soy yo. Y Oscar. ¿Así te estoy mirando? Dime, Laura, dime, te oigo. Dice que tú lo chantajeaste porque no le contara que te vio con otra mujer. ¿Ya ves? ¿Ya ves, Fabián? Venga, Daniela. Te lo dije Fabián. Fabián no es así. Te lo dije Fabián. Que pase, Oscar. Dice que vio a Fabián con otra mujer. ¿Ya ves, Fabián? Dices que no. Dices que no, Fabián. Buenas tardes, señorita. Muy bien, cuéntame que esta historia que lo viste es con otra. Mire. ¿Por quién me viste, cuñado? No puedes negarlo, yo te acabo de ver. Me acabas de ver. Te vi, pasaron dos días, Fabián, tú lo sabes. Y yo no voy a permitir que le sigas rompiendo el corazón a mi hermana. ¿Cuál rompiendo el corazón? Ella te ha tenido mucha paciencia, ha tenido mucha sensibilidad contigo. ¿Cómo no sabés que vas a estar con otra mujer? Te ha apoyado con mucho. Me estás cambiando por otra mujer. Te ha apoyado. ¿Te quejas de que le quiera a mi hermana? No, 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 no. Te ha apoyado. Te ha apoyado en donde más cuando tú lo has necesitado. Y ve cómo has estado tú. A ver, ¿puedes explicarme qué es lo que viste? Compruébalo. Mire, yo lo vi, señorita, con una mujer. Estaban comiendo. Estaban muy sonrientes, agárrándose de la mano, del hombro. Lo que no haces, Fabián, conmigo. Después de eso, yo para eso perdí un día de trabajo para yo ir a ver toda esa situación que yo ya vengo viendo con mi hermana. Ella a veces ha habido cosas que no sabe, que yo he estado tratando de intervenir, pero yo no he querido meterme como tal, porque es su matrimonio, han estado ellos juntos. Ya has hecho bien. Y ha sido mi amigo, fue mi amigo, antes de todo fue mi amigo, y yo lo consideré dentro de mi familia, y sobre todo la confianza que yo le di a él. ¿Pero cómo fue? ¿Él te pidió que no le digas nada a tu hermana? ¿Qué te dijo? Mire, yo lo vi una vez, la primera vez que lo vi, porque lo vi dos veces. Te vi dos veces, Fabián, te vi dos veces. ¿A dos? Dos veces lo vi. La primera vez me dijo, ¿sabes qué? No te digas nada, yo voy a arreglarlo con tu hermana. Está bien, yo dije, bueno, no voy a intervenir porque tampoco voy a meter alguna mala palabra o a meter una cizaña con él. Es que no debes hablar cosas que no sabe, cuñado. Desde la primera vez a mí me causó mucha duda, señorita. La segunda vez, yo fue cuando los vi que estaba comiendo con esta persona. Estaban comiendo muy a gusto, estaban solo de la mano. No, 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 porque quise ver, quise ver qué era lo que más hacía. ¿Y qué viste de más? Por eso, fueron a un parque, estuvieron riéndose, se sentaron un rato. La verdad, señorita, yo ya no quise quedarme. Por eso, pero ¿qué viste de más? Pero es lo que quiero que sepas, Dani. Pero ¿qué hay que hacer de lo ver? Date cuenta de las cosas que estaban pasando. Bueno, ahorita se van a enterar. Yo quiero apoyarte, yo te he dicho muchas veces, salte de todo este contexto, yo quiero ayudarte, yo quiero apoyarte. ¿Tú no viste besándose en la boca? ¿Viste algo malo? Los vi muy juntos. No, no, te estoy hablando una cosa porque yo me puedo estar muy junta con Lalo acá, lo abrazo y le doy besos. Puedo haber sido una clienta. Pero una cosa es eso y otra cosa es mayor en la boca. No, porque una clienta no vas a comer con ella, Fabián, eso no lo haces. Anteriormente de mi hermana, cuando era mi amigo, yo vi que esas intenciones de él terminaban hasta veces en la cama, en un hotel. Entonces yo por proteger a mi hermana, yo por ella, no, 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 tú lo sabes, tú lo sabes, porque no tiene los pantalones de decir lo que realmente estás haciendo. ¿Por qué dice que no lo quiere quemar? ¿Es el que me llevaba a los viernes? ¿No me llevabas a los tables? No te confundas. ¿No me decías? No te confundas. Con la cosita cariñosita. No, 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 para nada. ¿Y qué le pagaba la fiesta al señor? ¿Quién le pagaba la fiesta? No, Fabián, no, estás mal. No, no. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Incluso me ofreciste dinero para yo quedarme callada. ¿Cosa que jamás voy a hacer eso con mi hermana? A ver, aquí también me estás metiendo a tu hermano. Tú ya no te metes. Tú ya no te metes. Tú ya no te metes. A mí no me metes. ¿Tú sabes por qué te metas? Porque realmente eres de una que estás solapando las costerías que hace tu hermano. Además, yo tengo que defender a mi hermano. Mi hermano tiene... Yo no me he metido porque yo sabía respetar. Pero ahora sí, mi hermana, yo muchas veces, señorita, se lo he dicho. Te quiero ayudar, te quiero sacar de todo esto. Le he ofrecido ayuda, pero ella a veces... ¿Cómo no trabajo? Tú ni sabes a lo que hago. Tú no sabes a lo que hago. Y tú nada más estás de fanfarrón, estás de fantacho. Ya haces chamitas por ahí y ya sacas cientos y los pesos. ¿A quién le pide? No me pide como tu hermana. ¿No me pide que lo mantenga como tu hermana? Yo vengo aquí a defender a mi hermano. A ver, ¿a quién le creen? Yo le creo a Fabián. Yo le creo a Fabián porque... Porque Fabián siempre ha sido responsable. Siempre ha sido responsable. Y del tiempo que él y yo estuvimos juntos, fue una persona amorosa, tierna y atenta. Yo le creo a Fabián. Pues todo el tiempo que ha tenido y que ha ido a revolucionar. Por tu culpa, por metiche. No creo que sea una persona tan buena como todos dicen que es Fabián. La verdad es que no. Me van a conocer. Yo sí le he visto la foto de su fianza a Fabián. Porque el señor nunca vio nada comprometedor y él lo está diciendo. Y acercarse a alguien desde cuando es pecado, desde cuando es pecado. ¿Desde cuándo es pecado? ¿Desde cuándo es pecado? ¿Desde cuándo hay un doctor que ha cruzado? ¿Desde cuándo hay un doctor de confianza? Yo creo, Fabián. Yo lo vi muy comprometedor. No, Fabián. Es que me ponen las cosas como son. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Entre los varones siempre hay un lenguaje corporal. Y este muchacho, si vio algo, no creo que use lentes para ver lo que no es. Hubo un lenguaje corporal, una intención que se sobreentendió. No necesitó un beso. Los besos se dan abajo de la cama. Es muy diferente que yo sea amable con la ciudad. Se te va a decir, Fabián, por favor. No, no, no. No me vayas con cosas. ¿Y el que le pagabas el té? Sí. ¿Y el que le pagabas el té? ¿Y el que le pagabas el té? ¿Y por qué en ese momento no le dijiste a tu esposa? Porque éramos amigos. No, ya te fue por tu esposa. No, porque la confianza donde está, Fabián. Porque ya están saliendo. Muchas veces te lo dije, Fabián. Con mi familia tienes la confianza. Mis padres te dieron la confianza. Lo único que quieres hacer es quemarme. No, no, no. ¿Y por qué te da la confianza? Lo que me debes es un billete. No, no, no. No quieres estudiar el dinero. ¡Me déle dinero! A ver, ¿qué preocupa al señor que la señora agarra de la pollería, que la pollería se está yendo a la quiebra? Pero no te importaba sacar dinero de la pollería y todo eso para él ya no te lo tengo. Ok, ok, ok. Escúchame, escúchame. Eso es una blanca paloma no es. Una blanca paloma no es. En ese entonces no estaba yo con ella todavía. Una blanca paloma no es. Yo pues la estaba pretendiendo. La estaba pretendiendo. Sí, la apoyando. Allá en Charco está repleto de cabarets y todo ese tipo de cosas. ¿A dónde andan? Charco. Nosotros vivimos en Charco. Es en la zona más peligrosa. Todos ahí son medio corruptos en Charco. Es que tenemos dos locales a la vuelta. No, 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 Fabián, no te hagas. Ya cerraste. Quiere cerrar y cerrar. Ya cerraste las pollerías. No te acalches a ti el dinero. Mi hermana ha trabajado y tú no sabes lo que haya dado por ti. Ha dado por sacar adelante su matrimonio. Y así la estás pagando. Pero por eso aquí estoy yo para yo defenderla y yo no voy a dejar que tú sigas con tus mentiras y no tenga los pantalones de decirle las cosas que pasó. Voy a hacer que te traguen tus palabras. ¿Vas a ver si no? No, no, no va a quedar. Al final te cuentas, mi hermana, aquí estoy y aquí va a salir. Ahorita venimos aquí para que salga la verdad. Y realmente te vas a dar cuenta. Y voy a hacer que se traguen las palabras a los que no confían en mí. ¿Qué crees? Pues con todas las actitudes que has tenido, Fabián, la verdad, pues sí creo que me estás engañando. Estás mal. Mira, mejor... Y créeme, te voy a decir una cosa. Estás haciendo que me arrepientas de las dos prensas que te tenía. A ver, yo quiero pensar que a Fabián le dolió bastante ya haber generado una infidelidad en el pasado como para estar tan desviado y generar lo mismo. Tú no empieces a crearte nuevamente pajaritos en el aire cargando tu mochilita de un montón de piedritas para estar justificando que por eso no te cuidas, que por eso no funcionas en la dieta. Mejor atrévete a hablar con tu marido, en serio, con la verdad, y dejarte de estar inventando cosas para estar justificando que estás vendiendo pastillas porque hace rato te desviaste bien rápido del tema. No, yo te lo he dicho. Tú necesitas me ayudarte a hacer cosas. Muy bien. ¿Quién es Mónica? Yo te amo y tú lo sabes. ¿Quién es Mónica? ¿Quién es Mónica? ¿Quién es Mónica? Tú ahora estás jugando y ya te lo dije. ¿Quién es Mónica? Te vas a meter ahora sí conmigo, Fabián. Tú sabes que te vas a meter conmigo y el problema es que lo vamos a solucionar. Es lo que tope. Sabes que yo no tengo miedo a nada. Por eso, mira, yo no soy... Vamos con la cámara. La cámara escondida. Y sí, perdonen, pero era una sorpresa que él le estaba haciendo a ella. ¡Escucha! ¡Escucha! Muy bien, señoras y señores. Mónica no es ningún amante. ¿Y entonces qué le daba dinero? ¿O qué le pagaba? Esa era parte de la sorpresa, pero el chismoso de su hermano ya la vino a regar. No, 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 las cosas como son. ¿Vos has tenido las intenciones? ¿Te vas a traer las palabras aquí? Yo te he visto. Tú ni te metas, tú ni te metas. Voy a hacer que te metas las palabras aquí enfrente de todos. Sosten lo que estás diciendo. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Dónde quieras? ¿Cuál es la sorpresa que me vas a dejar? Para que me quede a mi hermana. Que pase, Mónica. Adelante, por favor. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, señorita Laura. Buenas tardes. en lo personal como mujer y creo que me vas a entender. Mira, yo vengo de una familia que ha sido muy machista y me ha costado muchísimo trabajo al llegar a tener el trabajo que hoy tengo. Mi esposo lo amo y lo adoro y tengo una familia que este señor se está encargando... ¡Sí, te callas! ¡Y respeta! ¡Estoy hablando yo! Este señor se ha encargado hasta de seguirme hasta mi domicilio y le dijo a mi esposo que el señor es mi amante. Sí es cierto, tengo seis meses de tratar al señor porque me está contratando para mis servicios cuando aquí la única beneficiada es la señorita Daniela. Estoy organizando una boda cerca de un lago con todos los detalles que necesita. Si no he podido yo concluir esto es porque el señor ha cerrado pollerías, tiene problemas con su hermana, tiene problemas con su esposa y a mí no me ha acabado de pagar. La fecha se concluyó y aquí quien está quedando mal soy yo porque atrás de mí tengo personas trabajando. Ese dinero fue un adelanto. Tú nunca fuiste, Zavante, simplemente él te contactó para poder hacer la boda, ¿verdad? Aquí mi único trabajo y único problema con el señor es que me debe dinero que estamos afinando detalles y es una era, una sorpresa que el señor ya se encargó. Sé cómo es, sé cómo su hermana se mete. Me critican a mí. Lo conocí como a mí. Mira, Laura, por desgracia en esta actualidad el ser mujer, el nacer como mujer no es nacer con una P de cuatro letras. Y el hecho de que me vean con el señor tomándome un licuado que llegó tarde y me fui porque yo tenía otra cita, la verdad es de que fue por trabajo. Estaban trabajando, ¿cuántas veces estuvieron reuniones con hombres? No tienen a qué ver si la señorita... Aquí los dos cuñados son unos tóxicos, son muy malas personas, es lo que yo percibo. Lo que veo es que ambos se quieren mucho, nada más que están enfocando mal el cariño que se tienen el uno al otro. En lugar de estar despilfarrando tanto dinero a lo menso, pues ya que se atreva la señorita a hacerse un alipo o comenzar como con alguna operación. Ahora que todas las muchachas y a todas nos gusta hacernos arreglitos en lugar de estar despreciando tanto dinero para que se vea como realmente se quiere ver para su marido. No estaría mal. Yo le quiero pedir una disculpa, Laura, al señor. De verdad, qué bonito detalle que aceptes a la señora como es. De verdad, yo te invito a ti a que ya dejes las inseguridades a un lado porque tus inseguridades son las que te están llevando al sobrepeso y a perder a tu familia. Señor, discúlpeme. Un último comentario del señor, si ahorita después tú, porque tengo que ir a la pausa. Bravo a mi compañera que te dio un voto. Y ahora yo quiero pedirle algo, joven. Así como le ha organizado esta sorpresa, ¿por qué no de regalo de bodas? ¿Por qué no usted la acompaña con los especialistas que tengan que ir? Sí. Y ustedes todos los... Nos vamos de vacaciones, vieja.